Hola, mi nombre es Marlon Ceballos, soy Adobe Community Professional y hoy les quiero mostrar un efecto muy sencillo que vamos a poder utilizar dentro de Photoshop para darle una apariencia de alto contraste a las imágenes. Esto es un efecto bastante creativo, pero no lo vamos a confundir con el efecto de sobreexposición, ya que en el efecto de sobreexposición se están eliminando de forma general detalles dentro de la imagen. Mientras que en el efecto de alto contraste que vamos a mostrar en el día de hoy, hay unos detalles muy importantes que se siguen manteniendo. La imagen que vamos a utilizar en este ejemplo es una cortesía de la empresa Fotolia. Los invito a visitar su sitio web fotolia.com y conocer el servicio que presta. También quiero aprovechar para mostrarles el curso que he grabado recientemente en el sitio web udemy.com. El curso se llama Photoshop CS6 Fundamentos y como su nombre le indica, es un curso básico de Photoshop, es un curso donde vamos a mostrar todos los conceptos fundamentales de esta herramienta y es un curso orientado a las personas que tienen poco conocimiento o ningún conocimiento de la herramienta o personas que ya han trabajado con Photoshop pero que quieren fundamentar estos conocimientos. Vamos a empezar entonces con el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es aplicar un efecto o un ajuste no destructivo dentro de la imagen. Para eso entonces voy a utilizar el ajuste Levels o Niveles y lo primero que quiero hacer es tomar este triángulo que corresponde a las luces o a las áreas más claras de la imagen y empezar a arrastrarlo hacia la parte izquierda. Al hacer este proceso de arrastrar hacia la parte izquierda, observen que lo que estamos haciendo es aclarar las áreas más claras de la imagen. Bien, si tomara por ejemplo el triángulo de las sombras y arrastrar hacia la parte derecha, entonces haría el proceso contrario, es decir, oscurecer las áreas más oscuras de la imagen. Bien, vamos a tomar entonces el triángulo de las luces y lo empezamos a arrastrar hacia la parte izquierda. Lo voy a dejar más o menos en un valor de 185. Esto entonces, nuevamente, lo que está haciendo es aclarar, pero afectando principalmente las áreas de las luces, aunque también se están afectando las áreas de medios tonos. Ahora, si mostramos las capas, en las capas entonces tenemos la capa de la imagen, que en este caso es un background, y tenemos entonces la capa de ajuste Levels. Ya que esto es una capa de ajuste, entonces podríamos modificarla en cualquier momento. Es una de las ventajas de este tipo de ajustes. Para modificar entonces este ajuste, yo haría doble clic sobre el ícono que me está indicando el tipo de ajuste que yo apliqué, me abre el panel de propiedades nuevamente, y dentro del panel de propiedades yo realizo los ajustes necesarios, ya sea porque quiera aclarar un poco más las luces, porque quiera oscurecerlos, o bueno, el ajuste que yo requiera. Vamos a volver a las capas, y ahora quiero aplicar un filtro sobre esta imagen, pero quiero que ese filtro se aplique también de forma no destructiva. Para que ese filtro se aplique de forma no destructiva, lo primero que vamos a hacer es convertir este background en un objeto inteligente. Y esto lo hacemos haciendo un clic derecho sobre el background, y seleccionando la opción Convert to Smart Object. Cuando hacemos esta conversión, entonces la capa ya no se llama background, y de hecho dentro del ícono de la capa, o la miniatura de la capa, va a aparecer un ícono de una página pequeñita, que me está indicando que ese elemento ya es un objeto inteligente. Ahora voy al menú Filter, y bajo el menú Filter voy a seleccionar la opción Filter Gallery, o Galería de Filtros. Selecciono esta opción, me abre esta ventana, el filtro que voy a utilizar está en la categoría Distort, y se llama Diffuse Globe. Voy a seleccionar este filtro, y voy a empezar entonces a configurarlo. Vamos a eliminar un poco el efecto de grano. Vamos a aumentar un poco la cantidad de glow. El aclaramiento. Vamos a darle un valor aproximadamente de 8. Tal vez un poco más. Vamos a aplicarle unos 12. En el valor de Clear Amount. Y en el glow, vamos a darle también un poco más. Vamos a darle 8 aproximadamente. Bien, estos son los valores que necesito. Clic en el botón OK. Y observen que aquí entonces tenemos ya un poco más notorio el efecto que yo quiero aplicar. Como el filtro que yo apliqué, lo apliqué sobre un Smart Object o un objeto inteligente, este también es un filtro inteligente. Y al ser un filtro inteligente, entonces yo puedo entrar a modificarlo, haciendo doble clic sobre el nombre del filtro. Al hacer doble clic sobre el nombre del filtro, abro exactamente la misma ventana en la cual lo había configurado inicialmente, realizo las modificaciones, y puedo hacer clic en el botón de OK. Vamos ahora a crear una nueva capa y voy a tomar la herramienta gotero. Con la herramienta gotero, voy a hacer clic sobre el área más clara de la imagen y bajo el menú Select o Selección, vamos a seleccionar la opción Color Ranch o Rango de Color. Cuando abro la opción Rango de Color, yo puedo, desde este deslizador o desde este control, definir el área que quiero seleccionar, ya sea porque quiero seleccionar más áreas cercanas al color que yo muestré o donde dice clic, o quiero seleccionar menos áreas. Vamos a dejar más o menos este valor, hago clic en OK y ya tenemos entonces una selección. Voy a presionar la letra D para definir los colores por defecto, negro color frontal, blanco color de fondo, y voy a presionar la tecla Comando y Backspace o Control y Click en Window. Esto lo que está haciendo es rellenar con el color de fondo el área que yo tenía seleccionado. Vamos a borrar esta selección con Comando D y voy a mostrar solamente la capa donde acabo de hacer el relleno y observen que tenemos entonces unas áreas rellenas y unas áreas transparentes. Las áreas rellenas, recuerden, son las áreas donde existía la selección anteriormente. Vamos a mostrar toda la imagen y para finalizar, vamos a aplicar un desenfoque sobre la capa donde dice el relleno blanco. Por el menú Filter, selecciono la opción Blur o desenfoque y vamos a seleccionar la opción Gaussian Blur. Vamos a aplicarle un desenfoque más o menos de 8, o un radio de 8. Hacemos clic en el botón de OK y vamos a cambiar el modo de mezcla de esta capa, Layer 3, que es la capa nuevamente que contiene el relleno blanco. Seleccionamos entonces este menú desplegable y vamos a seleccionar el modo de mezcla Soft Light, por ejemplo. Y modificamos un poco la opacidad del efecto. Aquí tenemos entonces ya totalmente finalizado el efecto de alto contraste. Si queremos ver cómo estaba la imagen original, entonces esta es la imagen original y esta es la imagen después de aplicar el efecto completo. Si queremos modificar el efecto, si queremos aplicar un poco más de este efecto, por el contrario, que el efecto sea menos notorio, recuerden que podemos modificar todos los ajustes que yo apliqué. Por ejemplo, puedo entrar a los ajustes de niveles y aplicar o mover este ajuste que habíamos controlado anteriormente y observen cómo vamos modificando. Aquí tenemos entonces el resultado final de la imagen. Esto es todo por hoy y nos vemos en otro tutorial.